Bueno, bienvenidos a todos y todas a una nueva charla o una nueva reunión sobre el intercambio de trabajos aprobados para el EGB. Bueno, ya nos hemos encontrado con muchos esta mañana con el intercambio del EGA. Vamos a estar trabajando en este eje que es la evaluación y estrategias de seguimiento de estudiantes. Algunas consideraciones sobre esta reunión, recuerden que son muchos los trabajos, es por eso que no vamos a hacer exposición de trabajos, sino que va a ser un intercambio entre ustedes según las preguntas disparadoras o algunas cuestiones que han surgido de sus trabajos. La idea es que la reunión dure unos 60 minutos, una hora como mucho, y al finalizar vamos a dejarles el QR y alguno de mis compañeros va a compartir en la mensajería el enlace para que ustedes puedan solicitar el certificado de estas jornadas de intercambio si es que no lo hicieron hoy por la mañana. Si lo hicieron ya alcanza con eso, simplemente tendremos en cuenta después la asistencia a cada una de las salas, pero si no se registraron, les pedimos por favor que en ese momento puedan ingresar y completar el formulario con sus datos. Bueno, comenzamos con este eje tan interesante en donde se han presentado varios artículos, en particular creo que eran 12, 12 artículos, todos muy interesantes, sí, tenemos de varias instituciones educativas, vemos que ya han intercambiado en algunos, algunos me gustas, algunos mensajes dentro del mural. Contarles que este espacio queda abierto, sí, para que ustedes puedan seguir intercambiando y seguir interactuando en el mural, porque a partir de este conversatorio van a surgir cosas que por ahí ustedes quieren comunicarse y ponerse en contacto con otros colegas, así que este espacio queda abierto para ustedes. Además, también en el sitio web del evento se ponen a disposición después todos los videos, sí, de cada una de las jornadas por si no pudieron estar y demás. Bien, dicho esto, vamos a iniciar con el intercambio, hemos preparado una nube de palabras, sí, esta nube de palabras surge de las palabras claves de todos sus trabajos, sí, nos llama la atención que todavía sigue saliendo la palabra pandemia como uno de los conceptos más importantes dentro de los trabajos, obviamente la palabra evaluación, la palabra competencias, ingeniería, sí, hay varios trabajos planteados dentro de las distintas ingenierías, bueno, las competencias digitales y demás. Como para iniciar con este intercambio, y yo ahora les voy a ir dando la palabra a medida que ustedes van levantando la mano, una de las preguntas que nos surge es, muchos de los trabajos se plantean en instrumentos de evaluación o metodologías de evaluación durante la pandemia, ¿sí? Hay varios trabajos que enfocan y que hacen foco en experiencias que han realizado en la pandemia. La pregunta sería la siguiente, ¿creen ustedes que esas metodologías, esas herramientas, esas herramientas de evaluación, esos instrumentos, siguen estando hoy en día a disposición de los docentes, de los estudiantes, o quedaron relegados en la pandemia y hoy con la presencialidad nos olvidamos de todo y hicimos borrón y cuenta nueva? ¿Qué creen que ha sucedido? Y si quieren contar, ahí sí, y hacer el intercambio de qué les está pasando a ustedes en sus instituciones. Bueno, ahora sí les voy dando la palabra. Guillermo, te escuchamos. Hola, buenas, ¿se me escucha? Se te escucha perfecto, Guillermo. Perfecto, buenas tardes a todos. Bueno, como bien dijiste, la pandemia nos afectó a todos, lamentablemente fue un punto de partida nuevo para muchos de los docentes que nos tuvimos que adaptar a estas circunstancias. Perdón que estoy con la voz. Bueno, las herramientas creo que siguen a disposición de todos los docentes y creo que es una oportunidad de adaptarse también a estas cosas que por ahí un poco también nos ayudan a desprendernos de las evaluaciones en papel y tirando a la contaminación, ¿no? Porque es por ahí también donde nosotros, como grupo docente, seguimos eligiendo las evaluaciones virtuales o los cuestionarios virtuales que antes los teníamos solamente en papel. también la posibilidad de hacer análisis más rápido de qué temas son más dificultosos para los alumnos o también ver qué pregunta pudo haber causado una mayor pérdida de tiempo en el examen que por suerte muchos de los programas para hacer cuestionarios te dejan ver. Por ejemplo, si la pregunta 10, los alumnos tuvieron un promedio de dos minutos en la pregunta pensando qué responder y otras preguntas las pasan a los dos segundos porque fue o más sencillo o fue más relevante, es claramente que hay que tener más foco en qué temáticas se dieron en la pregunta 10 para abarcarlo en futuras consultas o tutorías y dejar en claro entonces las dudas que tengan los alumnos, ¿no? como docentes de mi grupo, seguimos eligiendo este tipo de evaluación justamente por eso porque podemos tener el foco directamente en las necesidades del alumno y cuáles son los conceptos que han adquirido a lo largo de la materia. Bien, gracias, gracias Guillermo, muy interesante. Moni, Marita, María Mónica Lázaro. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, en nuestro caso particular, en lo cual a partir de la pandemia nos planteamos todo el equipo docente, en realidad estamos nosotras en representación, pero somos un grupo bastante extensivo de la unidad académica que es el Instituto Académico de Desarrollo Humano que contiene la carrera de licenciatura en la enfermería. La pandemia fue una oportunidad, como decíamos, de plantearnos las nuevas formas de evaluar, no tanto centradas en exámenes escritos y orales, sino en evaluaciones como el ECOE que nos propone evaluar competencias, el ser, el hacer y el demostrar cómo. Bueno, actualmente nosotros estamos llevando a cabo un proyecto que pretende instaurar la metodología como una evaluación más optativa para los estudiantes, digo, incorporarlo al formato de evaluaciones que presenta la universidad, especialmente para la carrera de enfermería que tiene esta característica que tiene que ver con el desarrollo de habilidades, no solamente de conocimientos, sino actitudes que nos permite esta evaluación poder evaluar integralmente al estudiante los diferentes momentos de la trayectoria académica. Así que realmente rescatamos esto. La pandemia fue una oportunidad, está también Débora que levantó la mano recién y que seguramente va a ser su aporte desde otra mirada que nos da de los docentes. Pero bueno, estamos realmente muy interesados en innovar. Nosotros trabajamos con el ECOE en simulación, digo, las tecnologías educativas tienen que ver con la posibilidad que tiene la UNOVA a través de su laboratorio de simulación clínica. Claro, solo agregar, quisiera agregar que a las tecnologías que se pusieron en marcha en la continuidad académica de la universidad oportunamente en aquel, en plena situación de crisis, nosotras lo que hicimos a posteriori fue justamente buscar, evaluar, nos preguntamos cuál fue el nivel y cuáles son las fortalezas y debilidades de esas que quedaron en el estudiantado en cuanto a su adquisición de competencias en sus aprendizajes. Esta y, por supuesto, contando con ya las tecnologías existentes y además lo que es la tecnología de la simulación del laboratorio, ¿no? Y, bueno, en esa aplicación, en ese uso es donde justamente pudimos construir este trabajo y poner en marcha una investigación que nos llevara a resultados concretos respecto de los niveles de aprendizaje y competencias adquiridas y la idea esta que dice Marita, que, bueno, hemos coincidido y hemos llegado a, el resultado nos llevó a justamente querer instituir el método de evaluación, ¿sí?, esta cuestión de habilidades de conocimiento, habilidades técnicas y habilidades blandas, todas a través del uso de la tecnología con la que contamos en el instituto. Gracias, chicas. Muchas gracias. Es realmente muy interesante. Después voy a hacer una pregunta respecto de esto, pero quiero darle primero la palabra a Débora y creo que estaba después Héctor. Sí, adelante. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, un poco agregar a lo que decía recién María y de acuerdo a lo que también comentaba Guillermo, para nosotros la pandemia creo que fue un disparador para comenzar a innovar en todo esto de las nuevas tecnologías y las nuevas formas de evaluación. Mi trabajo estuvo más orientado hacia la experiencia o a las percepciones que tuvieron los estudiantes respecto de este tipo de evaluación y un poco lo que decía Marita recién, ¿no? Esto de que COE, esta evaluación clínica objetiva estructurada, permitió no solo la evaluación de aprendizajes y competencias, sino una nueva forma, digamos, de aprendizaje para los estudiantes, o sea, de pasar de a todo lo que tenía que ver antes de pandemia, el estudio más en el aula, en la presencialidad o con experiencias de pacientes, de otras personas, a la instalación de un laboratorio de simulación donde ellos podían adquirir el aprendizaje y la competencia, que inicialmente era remoto o era a través de la virtualidad al principio de la pandemia, y después llevarlo a la presencialidad. Entonces, respecto de las opiniones de los estudiantes, lo que pudimos rescatar es esto, ¿no? Que la mayoría de las estaciones se comprendían, que la experiencia fue favorable, y la idea de incorporarlo a la currícula como nuevo sistema de evaluación. Así que fue muy interesante para mí hacer este trabajo, y sobre todo recabar los datos correspondientes a las experiencias de los estudiantes. Un poco quería aportar a lo que había hecho Marita y Guillermo recién. Muchas gracias. Gracias, Débora. Héctor. Bueno, hola, buenas tardes. Yo soy Héctor Di Benedetto, soy de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de Córdoba, y aquí estamos junto con Magdalena Dimitro presentando un trabajo en este workshop. Y, bueno, respecto de esta pregunta, en realidad, nosotros en nuestra facultad lo que percibimos es que hubo un gran interés por parte de un grupo de docentes, un muy importante grupo de docentes, pero también hay otros que por la cantidad de estudiantes que tiene la facultad se les hizo bastante difícil incorporarse, subirse a esa nueva tendencia de lo virtual, y en el momento en el que se volvió para atrás, la verdad es que muchos abandonaron esta forma de evaluar. Y entonces, bueno, es todo un trabajo ir haciendo esto de ir sumando a los docentes que por alguna razón presentan una dificultad o una resistencia a hacerlo de esta manera. Algunas de las resistencias son debido a formación. Respecto a la pregunta de María Dolores, en general los cursos en nuestra facultad son de más o menos alrededor de 100 alumnos, digamos, ¿sí? Es decir, materias como las materias del primer semestre de casi todas las carreras tienen inscripciones de más o menos 1.500 alumnos, se dividen en comisiones que rondan los 100 alumnos. Y en realidad para la toma de evidencia de aprendizaje es excelente poder hacer, y es lo que nosotros tratamos de hacer con Magdalena, hacer un sistema de seguimiento más continuo que no sea simplemente tomar parciales. Y entonces eso se puede hacer gracias a la tecnología de forma mucho más eficiente y ir viendo, tal como decía Guillermo recién, cuáles son los puntos más débiles, cuáles son las preguntas que mejor han sido respondidas por los estudiantes, incluso no solo respecto del contenido de la pregunta, sino de la forma en la que la pregunta está formulada. Es decir, es todo como un aprendizaje que se va aceitando. En realidad no sucede que es una invasión tecnológica en el caso nuestro, sino que, bueno, es un trabajo sobre el que pensamos que hay que seguir. Porque el esfuerzo docente en esto es muy grande. Pero lo que quería decir también respecto de la resistencia es que hay muchos docentes que discuten mucho la validez de los resultados. Es decir, que se niegan a la toma de evidencias de aprendizaje mediante solamente herramientas informáticas. Y la verdad es que, bueno, en el caso de nuestra facultad sucede bastante que hay una tendencia de los alumnos a generar cierto tipo de picardías que hacen que, bueno, no sea tan confiable para hacerlo solamente por ese método. Entonces nosotros lo que tratamos de incorporar es hacer un seguimiento continuo mediante formularios o mediante portafolios o mediante distintas alternativas de opciones con incorporación de tecnología, pero la verdad es que no damos de baja el parcial en papel, digamos, o los exámenes en papel, en los que cada alumno se sienta con su hoja y entrega efectivamente no solo un resultado que a veces, sobre todo en nuestras asignaturas que son todas de matemática, un resultado que a veces nos refleja una capacidad de procesar el conocimiento, sino preferimos ver en papel el desarrollo que nos lleva a los resultados. Bueno, nada más. Eso es lo que tengo para decir. Bueno, gracias Héctor. Antes de darte la palabra, Verónica, déjame leer algunos comentarios que creo que tienen que ver con lo que estaba charlando recién Héctor. Bueno, creo que a María, no, sí, a María Dolores ya le contestaste, que es el número de estudiantes que manejaban. Después, Marta dice, no se puede abandonar sino potenciar la experiencia y oportunidades que nos brindó el uso de la tecnología. Considero es importante, se deba acompañar desde lo institucional y la gestión. Carla Moralejo, creo que la pandemia puso a prueba las competencias digitales de los docentes a la vez de desarrollar habilidades tecnológicas en los estudiantes. Nuestras asignaturas permitió abordar una evaluación masiva de 400 estudiantes, mucho más ágil que actualmente complementamos con una instancia práctica presencial que quedó relegada en el ASPO, aislamiento social preventivo y obligatorio. Bien, algo como similar a lo que decía Héctor, que complementan ambas modalidades como para hacer una evaluación un poco más completa. Graciela acota que en UNOVA contamos con la ventaja de la instalación de un laboratorio de simulación clínica que junto a las TIC constituyen una serie de herramientas pedagógicas de innovación permanente. Bueno, coincido con Héctor en sus comentarios respecto a la duda de la calidad. Bueno, ahí yo estoy un poco, yo no creo que la copia, si se quiere, de los estudiantes tenga que ver con la modalidad de la evaluación. Tenemos copias en los presenciales, en los virtuales y en donde se haya, donde hagamos evaluación. Yo creo que el reto de los docentes o el desafío de los docentes es cambiar nuestras metodologías y nuestros instrumentos de evaluación para hacer que los estudiantes no se copien. Que esto es un reto, un desafío y demás, pero bueno, creo que no va pegado a la modalidad de la evaluación, sino tiene que ver un poco más con otras cuestiones. Bueno, me interesa esta experiencia. Bueno, le vamos a dar la palabra a Verónica, después en todo caso seguimos leyendo porque entiendo que es un ida y vuelta. Pueden levantar la mano y hacerlo un poco, digo, no todo escrito en el chat si quieren conversar. Sí, Verónica. Muchas gracias. Nada, yo soy docente, Verónica Parra, es mi nombre, soy docente de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, con sede en Tandil. Trabajo en la carrera profesorado en matemática, que es presencial, y desde el año 2006-2007 en una carrera que es a distancia. Y la pandemia, obviamente, como decían los colegas, generó un cambio muy importante, no solo en la evaluación en sí, sino también en la forma de las clases. Y quería referirme a la carrera que es a distancia, que uno parecía como que estaba ya todo hecho y todo andado en una carrera a distancia, que no había innovaciones por hacer, y en cambio la pandemia generó incorporar estructuraciones o aspectos, ya sea de la evaluación, como también de las cursadas en sí mismas de esas carreras a distancia. A partir de la pandemia nos empezamos a incorporar, obviamente, esto, que estamos haciendo ahora, MIT, presentaciones de los estudiantes, trabajos en grupo, donde tenían que elaborar, como si fuese un mini congreso, hacíamos en las materias. Y creo que eso fue súper importante, y lo mantenemos hoy en día, obviamente, y también lo incorporamos en el profesorado en matemática. El decir, bueno, tratemos de pensar para nuestros futuros profesores cómo se tendrían que formar si debieran dar una clase a distancia. Entonces, nada, quería comentar eso del aporte que vi desde mi formación y desde mi desempeño en la universidad en cuanto a las carreras, ¿no? Al impacto de la pandemia. No solo en las carreras presenciales, que sí que hubo que cambiar todo, y que creo que, obviamente, los profes nos tuvimos que adaptar y los estudiantes también, pero también en las mismas carreras que ya eran a distancia, generó una revolución y un cambio, y que deberíamos tratar de ensamblar, de complementar ambas modalidades. Esa era mi intervención, así que gracias. Así es, gracias, Verónica. ¿Guillermo? Hola, buenas, otra vez. Buenas. Sí, me está como fascinando un montón las interacciones y quería tirar por este lado, ¿no? Que justamente uno aprende en todo este camino que fue la pandemia, ya que estamos hablando de esto, y el uso de estas evaluaciones virtuales, uno aprende de los errores, ¿no? Y justamente estas picardías, como dijo el docente hoy, ¿no? Cómo las evitamos y cómo nosotros las transpolamos a lo que fue la presencialidad, por lo menos con mi grupo de docentes, fue que todo el mundo, por suerte, igual se consulta si se tiene, ¿no? Cada vez que se inicia el cursado, sí cuentan con celulares. Entonces, las evaluaciones lo hacen desde el celular, en el aula, con nuestro Wi-Fi. Entonces, las dudas y todo, las corroboramos presencialmente, pero la evaluación sí es siendo virtual. Creo que fue algo que, como grupo docente, en su momento nos costó aceptarlo, de que la evaluación virtual tenía que seguir, porque era una herramienta útil, pero tampoco queríamos dejar de lado la presencialidad por justamente estas picardías, ¿no? De copiarse o copiar la respuesta a algún sitio web y demás. Entonces, ¿cómo podíamos unir estas dos modalidades, presencial y virtual? Bueno, dijimos, todo el mundo tiene celular, todo el mundo puede descargarse la aplicación, sigamos con la aplicación desde el celular en el aula. Gracias, Guillermo. Sí, sí, muy interesante. Es verdad, se han complementado las modalidades y las metodologías. Y está buenísimo, está buenísimo que tomemos todo lo bueno que nos sucedió, que podamos reestructurarlo. Y esto que decís, ¿no? Aprender de los errores y poder darnos la posibilidad de adaptarnos a las distintas, o sea, a lo que nos funcionó, lo que no nos funcionó, lo que podamos cambiar. O sea, a veces somos muy duros con nosotros mismos y decimos, ay, esto no nos funcionó, entonces no lo hago más. Y no es así. Todos nos equivocamos y tenemos que darnos la posibilidad de mejorar tanto nuestros instrumentos de evaluación como nuestras metodologías de evaluación, como aplicar nuevas técnicas y nuevas tecnologías, ¿no? Sí, Pablo, escuchamos. Sí, la idea era, bueno, comentar un poco sobre la experiencia mía y nuestra, y de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Pampa, con respecto a este tema que estaban tocando, que tiene que ver, a ver, particularmente formo parte de un grupo de investigación que se basa un poco en el estudio e investigar y trabajar sobre ambientes ubicuos y herramientas para, o sea, de TICs para aplicarlas en la educación. Está un poco, o sea, que veníamos ya trabajando sobre esto de virtualización de información y de tratar de hacer un aula expandida, de trabajar, bueno, con la ubicuidad y demás, ya desde antes de la pandemia. Lo que sí queríamos, desarrollábamos aplicaciones para que se usaran con dispositivos móviles y demás para que los chicos puedan tener acceso a diferentes alternativas de acceso a la información y poder resolver actividades y demás. Pero sí lo que veíamos era cierto recelo en las demás áreas, por ahí, de implementarlas. Y, bueno, con el tema de la pandemia sucedió que hubo un quiebre importante que nos vimos todos sí o sí obligados a usarla. Ya no nos quedaba otra alternativa porque si no, no se podía continuar con la formación académica. Así que ahí es como que se empezó a utilizar con mayor énfasis, se le vio la utilidad, la importancia, lo que podían, cómo podían enriquecerse los alumnos y los docentes, porque también teníamos todo nuestro proceso de aprendizaje de esas herramientas, aprendizaje de cómo trasladar los conocimientos a los alumnos y de que sea de manera efectiva. Así que, bueno, ahí nosotros, particularmente, nuestras materias que ya estaban virtualizadas y manejábamos un poco ese tema. Pero después, cuando terminó la pandemia, es como que se volvió a enfriar un poco. Y se busca, otra vez, volver en mayor porcentaje a lo que era antes y muy poquito o algunas cosas sí a lo que es trabajar de manera, digamos, virtual o de manera a través de diferentes plataformas. Y había herramientas que estaban muy interesantes. Yo estoy en unas materias que tienen que ver con programación. No me quiero extender mucho para darle lugar a los demás colegas, pero de programación que habíamos encontrado herramientas muy útiles que te permitían programar de manera colaborativa a través de plataformas web, donde nosotros podíamos estar participando dentro de lo que ellos iban haciendo. Podíamos verlo de manera sincrónica o asincrónica. Así que eran fabulosas esas herramientas. Pero bueno, se fue enfriando un poco todo eso y se mantiene en menor medida, digamos. Es verdad. Eso era un poco a lo que enfocábamos con la pregunta, ¿no? Que muchas de las prácticas que tomamos en la pandemia, porque no nos quedó otra, a la vuelta de la presencialidad nos olvidamos y qué hicimos. Era un poco a lo que apuntaba la pregunta del inicio. Gracias, Pablo. Está bien, gracias. Sí, Pau. Paula Elencira. Bueno, buenas tardes. Mi trabajo, el trabajo que comparto con Claudia Russo, que está en la sala y con Gustavo Niazo, es el del Hackathon, Maratón de Hates para Estrategias Educativas. Les cuento rápidamente, se trata de una materia de primer año, del primer cuatrimestre, en donde, bueno, lo que hicimos fue formar grupos de programación, perdón, un poco lo que contaba el compañero recién. Lo que hicimos fue formar grupos presenciales, sí, pero sin dejar atrás las herramientas tecnológicas o digitales que veríamos trabajando en la virtualidad. Y a todo eso se le sumó, sí, ahí te estoy leyendo, doctor, se le sumaron las herramientas de inteligencia artificial. Las herramientas estas que los chicos usan tanto, sí, digo, con los chicos refiriéndome a los estudiantes, y que nosotros, por más que, digamos, bueno, no la pueden usar, ellos la van a usar. Entonces tratamos de incorporarla, si ustedes después leen el trabajo y se fijan en la explicación, lo que hicimos fue incorporarla como una de las fuentes, pero que ellos tuvieran que intervenir, sí, el producto que les diera, por ejemplo, el chat GPT. De repente les dábamos una consigna, ellos podían resolverla a través del chat, pero nosotros, del chat o de otras fuentes o con otras herramientas, pero nosotros a través de las diferentes consignas les pedíamos intervención. ¿Y por qué comentamos esto? Porque no solo no dejamos de lado lo que aprendimos, obviamente lo mejoramos, o por lo menos eso intentamos hacer, pero además tuvimos que incorporar esto, estas herramientas, que nos desafían una vez más como docentes, y, bueno, es esto, la tarea docente es todo el tiempo aprender, no quedarse en la comodidad de, bueno, yo sé hacer esto, esto me funciona y lo sigo haciendo tal cual como lo hacía antes del 2020, porque evidentemente todas las personas hemos cambiado y hay que ser nuevos docentes para este nuevo perfil de estudiantes que tenemos. Así que, bueno, nada, los invito a que puedan ver el trabajo. Gracias, también. Gracias, Pau. Aprovecho a recordarles que todos los trabajos van a seguir publicados en el mural, que después pueden seguir intercambiando, ¿sí? Porque tenemos un determinado una hora nomás y a veces el intercambio es tan interesante, o por ahí a alguien le interesa en particular alguna práctica docente o alguna actividad que hayan realizado, Bueno, dejamos ese espacio para que puedan comunicarse entre ustedes y que puedan charlar. Había algo que me llamó la atención cuando hemos leído los trabajos y tenía que ver con la evaluación por competencias, que algo hablaron las chicas de enfermería y varios trabajos hacen evaluación por competencias, no solamente por competencias digitales, sino por competencias o habilidades blandas dentro de las carreras o de las asignaturas. Mi pregunta tiene que ver, más allá de la evaluación que se hace por competencias, ¿hay un espacio de formación en estas competencias o de capacitación para adquirir habilidades y competencias dentro de las asignaturas? ¿Creen que está establecido dentro de cada una de la organización de las asignaturas ese espacio? Y además, ¿está institucionalizado? Digo, ¿hay políticas institucionalizadas o políticas que desde Secretaría Académica se digan o se establezcan para que las habilidades se trabajen en ciertas o en cuáles asignaturas y no se trabajen en todas las mismas, digo, y queden algunas sin verse? Quisiera que charlemos un poquito sobre esto porque me pareció que en los trabajos se hizo foco mucho en la evaluación, pero no en la formación y en la capacitación de estas habilidades, ¿cuán importante es? Digo, les mostramos a los estudiantes y queremos que trabajen con inteligencia artificial, como decía Pau, que trabajaba en su asignatura, o como comentaba Pablo, con herramientas colaborativas excelentes en donde estamos seguros que las habilidades de colaboración, de trabajo en equipo, de liderazgo, de pensamiento crítico, de escritura, están trabajadas dentro de las actividades. Todos coincidiremos que sí. Ahora digo, ¿nosotros como docentes formamos y hacemos consciente a los estudiantes de que estamos trabajando sobre esas competencias? ¿O lo dejamos al libre albedrío, así al azar, y ahí después veremos qué hacemos? Esa sería un poco la pregunta. Más en particular, aquellos que han nombrado que han trabajado con competencias, quizás pueden intercambiar, y los escuchamos a todos, obviamente. Ahí, ahí, no sé, dice decano, perdón, no sé. Hola. Hola. Sí, Viviana Godoy de la UNE. Hola, Viviana. De Ciencias Exactas. Bienvenida, Viviana. Sí. Con respecto al tema que mencionás, y bueno, es un tema que nosotros, estas palabras claves, digamos, las introdujimos en nuestra presentación, creo que el tema de las competencias, si bien es un concepto, ¿no es cierto?, que hace varios años ya se viene trabajando en distintas disciplinas, en relación a las carreras que nosotros desarrollamos, que son ingenierías en todas sus ramas y terminales, las últimas resoluciones y las últimas tendencias, ¿no es cierto?, como que van incorporando la necesidad de trabajar con nuestros estudiantes, estas temáticas de formación en competencias. Entonces, al respecto, lo que quiero decir es que los docentes tenemos que formarnos en este tema de competencias, en relación a eso, en nuestra facultad hemos desarrollado, ¿no es cierto?, una serie de capacitaciones destinadas a los docentes, y hemos tomado también muchas ideas de algunas asociaciones profesionales, como la del CONFEDI, que vienen trabajando líneas institucionales para favorecer la formación en competencia de los estudiantes. Creo que es un proceso, ¿no es cierto?, tiene su tiempo, y como decía el colega, si bien hay docentes que, con respecto al tema de la incorporación de las tecnologías, ¿no es cierto?, aquí creo que pasa lo mismo, rápidamente se adaptan y se adjourn y pueden incorporar estos nuevos términos, estos nuevos modelos pedagógicos, también con la formación en competencias, creo, y nos incluimos, ¿no es cierto?, los docentes tenemos que estar embuidos del tema para luego traducir, digamos, esa formación por competencias en nuestras planificaciones, en nuestros nuevos programas analíticos, y luego bajarlos a los estudiantes. Pero justamente el trabajito, el trabajo, digamos, humilde que nosotros hemos presentado incorpora, ¿no es cierto?, elementos, actividades, y cómo trabajar algunos aspectos en la idea de fomentar esas capacidades nuevas que los alumnos deben exhibir para una formación profesional adecuada. Específicamente, por un lado, pueden ser las competencias específicas atinentes a cada profesor, a cada profesional que estamos formando, y por otro lado, bueno, nosotros nos referimos en nuestro trabajo a competencias grupales o blandas, como trabajo en equipo, comunicación oral, que, bueno, por lo que veo acá estamos varios, digamos, de las ciencias duras, no es tan común, ¿no es cierto?, formar a nuestros estudiantes en la competencia de comunicación oral, oralidad eficaz. A través de la, digamos, de la incorporación o de una mixtura de herramientas tecnológicas, como las que estaban mencionando, foros, aulas virtuales, pero también sin desconocer otras estrategias de enseñanza, aprendizaje, como el trabajo colaborativo, como el trabajo final integrador. Realmente, en nuestro grupo de estudiantes que pusimos como caso de estudio, creo que fue adecuado esta combinación de estrategias para lograr el objetivo de favorecer, en este caso, el tránsito académico de alumnos que habían presentado retrasos, digamos, estaban retrasados en cuanto a la duración real de su plan de estudio con la duración teórica. Entonces, este trabajo vimos desarrollado por una parte la realización de estas competencias, creemos que alcanzaron el desarrollo de ciertas competencias, además del desarrollo, ¿no es cierto?, del aprendizaje específico proveniente de cada, en este caso, de una asignatura en particular. Bueno, no sé si respondía a la pregunta, pero es lo que... Sí, sí, gracias, gracias, Liliana. Sí, sí, genial. Bueno, le vamos a ir dando la palabra a Marita, el equipo de Marita, ahí que está con Graciela y no sé si, no veo si es... Bueno, vamos, porque hemos trabajado en equipo, entonces, bueno, digo las primeras, algunas frases, después siguen las colegas que son las licenciadas en enfermería. Yo, en términos de lo educativo y de otra disciplina, veo que la fortaleza de este sistema, de este método, es justamente el trabajar, su potencia está en la mezcla de métodos de evaluación. Digamos, evaluamos desde lo científico, lo técnico, las habilidades blandas y todo eso es un proceso de formación que ahora les explica a mis compañeras. Digo yo, algo más. En el caso especial de enfermería que es muy práctica, es una disciplina humanística y práctica en la cual se adquieren competencias como decía hoy la decana, nosotros, ya se percibe desde lo que es el perfil del egresado, desde los alcances del título y hacia adentro de las asignaturas se hace mucho énfasis en las asignaturas profesionales que son las que evaluamos nosotros con este tipo de instrumento que combina, como decía Graciela, diferentes tipos de pruebas. Nosotros lo que hemos hecho a partir de la investigación es darle o ponderarlas a estas competencias porque no estaban gradualizadas. si bien nosotros venimos trabajando en cómo se proyecta en todo el plan de estudio gradualmente y en complejidad ascendente pero no lo teníamos con un peso específico para poder evaluarlas. Nosotros las evaluábamos en práctica de campo pero en pandemia fue necesario evaluarla en laboratorio. Entonces, a partir de listas de cotejo es que trabajamos con seis grupos de competencias lógicamente que tienen que ver con el profesionalismo con la ética con la comunicación el trabajo en equipos después otras que tienen que ver más con la aplicación del conocimiento científico la toma de decisiones digo todo esto para poder de alguna manera ser viable fue necesario ponderar y ya una vez que ponderamos a través de este estudio minucioso de una revisión bibliográfica muy exhaustiva teniendo en cuenta bibliografía que se ha puesto ya en práctica en otras universidades y carreras de enfermería es que lo llevamos a la simulación. Ahora Nayán va a explicar específicamente cómo medimos competencias en los escenarios de simulación con diferentes tipos de simulación. Chicas, disculpen, breve así le damos el lugar al resto ¿sí? Por favor. Bien. Nosotros en cada programa de las asignaturas disciplinares tenemos establecidos distintos escenarios de simulación que van en forma gradual y ascendente. Entonces primero podemos evaluar habilidades técnicas como habilidades blandas. Las habilidades blandas de comunicación trabajo en equipo liderazgo toma de decisiones y bueno en todas las asignaturas están estipulados cuáles son los escenarios para evaluarlas. Para formarlas y evaluarlas para ambas cosas. Eso les iba a decir ustedes toman esos simuladores para como metodología de formación primero de los estudiantes claro porque a eso me refería ¿no? No tomar las competencias solamente como una forma de evaluarlas sino la formación es un proceso que va desde la teoría en aula la actividad de laboratorio específicamente para el desarrollo de las competencias y la integración con la teoría luego la práctica de campo y luego se evalúa todo digo de manera integrada con el ECOE. Genial Genial somos de la Facultad de Lenguas de la Universidad Nacional de Córdoba y bueno en nuestro caso obviamente Ciencias Blandas bueno en nuestro trabajo hablamos sobre las destrezas que tienen que de las que tienen que dar crédito nuestros alumnos al ser carreras de distintas lenguas institucionalmente está todo determinado en los planes de estudio y obviamente en los programas cada una de las estrategias que tienen que o habilidades que tienen que desarrollar nuestros estudiantes si bien bueno obviamente hablamos de en primer lugar de macrohabilidades de escritura de moralidad de comprensión auditiva y de comprensión lectora y si bien en cada una de las asignaturas o espacios curriculares se trabajan este tipo de habilidades muchas veces lo que vemos es que hay una falta de integración es decir muchas veces lo que ven en los espacios curriculares de fonética y fonología se queda ahí y si bien está quizás ponderado en otros espacios curriculares no se hace hincapié en eso entonces vemos que falta esta integración en nuestro trabajo presentamos nuestra experiencia con un proyecto extensionista del programa de compromiso social estudiantil es un proyecto que hace varios años Dolores y yo venimos dirigiendo y bueno a lo largo de las distintas ediciones nos fuimos enfocando en distintas más o menos en la misma área que es la escritura creativa pero hacia la creación de obras literarias integrales entonces en nuestros proyectos los alumnos tienen la posibilidad de volcar todo lo que aprenden en la carrera y lo que hacemos es justamente buscar esa integración de las habilidades lingüísticas en pos de la creación de obras artísticas integrales como les estaba contando al ser distinto el propósito es decir que acá no es que buscan acreditar un espacio curricular sino que nuestro propósito es completamente distinto la ponderación o la evaluación de estas habilidades puede ser mucho más formativa cosa que por ahí no es tan fácil en aulas de más de 100 alumnos como mencionaba el compañero de la de la otra dependencia de la de nuestra universidad y bueno esto nos ayudó si bien no está publicado en este trabajo nos ayudó a confirmar que este proceso resulta en una educación más permanente o lo que llamamos nosotros lifelong learning un aprendizaje más duradero bueno en este caso no lo publicamos va a estar publicado en una en el foro de lenguas de la administración nacional de educación pública de uruguay en octubre de este año si no me equivoco sale la publicación pero bueno tenemos nos quedamos con eso con que por ahí la la formación de lo que vos hablabas Tamara o la preparación para utilizar las distintas habilidades también depende no sólo de qué es lo que estemos evaluando sino para qué entonces en el caso de que obviamente estemos evaluando para acreditar un espacio vamos a tener cierto enfoque y vamos a poder proveer cierto tipo de feedback pero si el propósito es otro completamente distinto obviamente va a afectar la forma en la que desarrollamos estas estrategias también no sé Dolores si querés agregar algo justamente te estaba leyendo Andrés en el mensaje que habías dejado en el chat y te iba a decir que coincido sí coincido totalmente con lo que decís bueno no sé si no le damos la palabra a Pablo que había levantado la mano y en todo caso dejamos que Dolores después acote lo que quiera Pablo sí bueno porque el tema de estas capacidades que estamos tocando un poco el artículo que habíamos escrito y bueno lo que se hizo fue un análisis cuantitativo lo trato de resumir en cuanto a las estas capacidades que traen los ingresantes de ingeniería a la hora de llegar a la facultad ¿no? bueno se toca o sea se hizo un relevamiento de información en base a estas capacidades que estaban separadas en 5 áreas ahora las vamos a nombrar se hizo a través de un formulario de Google Forms y que bueno se hizo llegar a cada uno de los de los ingresantes donde un promedio de uno no llegaba creo que al 40% más o menos de los que respondieron más o menos las áreas que se tocaron de trato de ser breve fueron la de información y tratamiento de datos que tienen que ver con la búsqueda de información y demás ahí lo que vimos eran 5 preguntas de cada una de las áreas del formulario y lo que vimos ahí era que si bien utilizan esas herramientas de búsqueda no hacen un análisis crítico de la información ni de las fuentes así que bueno es algo a tener en cuenta y vimos que en otros análisis de otras universidades también tenían esos detalles por el lado de los trabajos colaborativos y de la comunicación en ese área también conocen bien el tema pero conocen las herramientas incluso por ahí las más conocidas para trabajar de manera colaborativa pueden ser las herramientas de google y todas las manejamos hoy porque ya están en el celular que lo tenemos prácticamente todos y pasa lo mismo que las conocen las usan pero no no les sacan la potencialidad de trabajarlas de manera colaborativa se pierden esa posibilidad por el lado de la creación de contenido que era otro área que se analizó ahí ya hay como poco conocimiento de lo que es las herramientas para hacer el crear contenido y también lo que desconocen es un poco lo que tiene que ver con las reglamentaciones de los derechos de autor tanto para lo que ellos vayan a crear como para el análisis de las herramientas de autor sí de derechos de autor de terceros eso había una falencia importante en cuanto al tema de seguridad también manejan muy bien en cuanto a que saben que hay que tener determinadas seguridad en los dispositivos móviles o sea en las computadoras en diferentes aplicaciones y demás pero no le dan la importancia o no tienen el cuidado que debería de tener o sea saben que tienen que tener en cuenta el tema de seguridad pero por ahí no lo aplican como se debería de aplicar y el quinto la quinta área es el tema de resolución de problemas técnicos bueno que también detectan los problemas pero no tienen hoy la autonomía esto estamos hablando de ingresantes ¿no? no tienen la autonomía de poder resolverlos algunos problemas técnicos la mayoría bueno recurre a terceros bueno este era un poco el análisis que se hizo que la idea era ver cómo entraban los ingenieros los futuros ingenieros estudiantes de ingeniería porque se considera que hay una necesidad importante ya sea en el mercado laboral y en la vida cotidiana para cualquiera manejar estas características digamos de digitales ¿no? del uso digital porque una experiencia que yo vengo viendo que nosotros hemos nacido desde nuestra generación con cuando recién estaba arrancando por ahí el tema de las computadoras personales estaban llegando quizás alguna computadora un vecino alguien tenía alguna computadora en la casa o recién las veíamos en algún negocio a hoy que las traen en un bolsillo con un dispositivo móvil con un sistema operativo diferente y lo que notamos con los ingresantes es que por ahí es tan automático todo lo que viene en dispositivos móviles la forma de manejarse con dispositivos móviles que por ahí no saben crear un manejo de lo que es el sistema operativo en sí de cómo organizarse creando carpetas cómo organizarse estructurando los archivos acomodándose en esas cosas eso lo lo hemos notado también entonces es algo que por ahí tenemos que volver a rever claro por eso iba a la pregunta de evaluamos por competencia sí pero somos conscientes de que tenemos que formar a nuestros estudiantes en todas esas competencias a veces la pasamos por alto lo damos por hecho y es como decís Pablo no solamente sucede con los ingresantes nosotros desde la UNOVA estamos trabajando en un proyecto de articulación con secundaria que justamente con las competencias digitales y no se nota solamente en los estudiantes de primer año se nota en todos los estudiantes de nuestras carreras universitarias que llegan quizás hasta tercer año conocen muy bien cómo usar las herramientas pero como decís quizás a veces no saben que esa herramienta no es un simple procesador de textos en donde tienen que presentar su trabajo sino que tiene una potencialidad más que es el trabajo en equipo el trabajo colaborativo y todas esas cuestiones ¿no? entonces tenemos que formarlos no tenemos que dar por hecho que tenemos que formarlos la idea era un poco esa la del el proyecto o sea del artículo que se escribió de ver cuál era dónde había falencias para poder ver cómo resolverlas ¿no? así es así que bueno estamos en ese proceso ahora genial bueno muy interesante bueno no sé si alguien alguien quiere comentar algo más sé que hoy Ernesto habías levantado la mano y pasaste si querés comentar algo querés decirnos algo gracias Tamara sí perdón que justo estaba llenando el formulario no está bien sí era un poco por lo anterior ¿no? cuando preguntaba sobre la pandemia particularmente la evaluación claro yo pensaba ¿no? que a todos nos dejó aprendizajes no solo en relación a la evaluación sino en metodologías de enseñanza estrategias recursos etcétera y fue por supuesto también mi propio caso como docente yo trabajo en la Universidad Nacional de General Sarmiento en Buenos Aires y claro tengo una materia experimental ¿no? basada en prácticas de laboratorio en la carrera de física en el profesorado de física entonces para mí era todo un desafío como desarrollar una materia puramente experimental en plena pandemia a distancia entonces quería compartir eso nada más implementé por ahí una forma de trabajo que me funcionó muy bien que era haciendo uso del recurso de Zoom en ese momento con dos cámaras que yo conmutaba es decir yo trabajando en una mesa yo en mi propia casa me había armado un pseudo laboratorio entonces por ejemplo prácticas de electricidad pongamos por ejemplo ¿no? una cámara tomando a corta distancia otra cámara yo conmutaba una u otra con una visión de un campo más abierto y una tercera cámara que yo lo hacía con un celular conectado a la plataforma como un usuario más que era móvil y daba como la visión móvil dentro del laboratorio es decir entonces yo creo que pude lograr que los estudiantes tenían un rol muy activo aún a la distancia yo operaba el material concreto pero bajo las indicaciones de los mismos estudiantes ¿no? problematizando el trabajo eso funcionó bien y tal es así que por supuesto volvimos a la presencialidad pero alguna que otra clase la sigo sosteniendo de esa manera porque me gustó yo mismo aprendí y me pareció piola bueno compartirlo con los estudiantes ¿no? y por último Tamara esto sería como una breve disgresión ¿no? mientras Chalamos pensaba que aprendimos muchas cosas en relación a estas cosas que venimos conversando pero a mi opinión paradójicamente quizás no lo suficiente sobre cómo cuidarnos los contagios cuando yo estoy trabajando es tremenda la cantidad de gente contagiada de bronquitis digo ahí creo que nos faltó aprender un poco es verdad aprendimos algunas cosas y nos olvidamos de otras muy rápidamente muy rápidamente gracias Tamara no por favor gracias a ustedes les voy a compartir mientras vamos cerrando este intercambio que la verdad que estaríamos todo el día para quedarnos pero queremos cumplir con todas las actividades a las 16 nos volvemos a encontrar con el eje con el eje C así que nada ustedes pueden seguir intercambiando volvemos a repetir en el mural nos seguimos leyendo y sé que podemos seguir todo el día así que les agradecemos muchísimo muchísimo todos los trabajos presentados que han sido muchos y muy interesantes los invitamos a participar hoy del eje C a las 16 mañana tenemos el intercambio del eje D en donde hay bastante trabajos y a las 16 horas tenemos la conferencia de cierre tenemos los ganadores del segundo concurso de diseño de contenidos educativos digitales y bueno nada tenemos la presentación del libro del cuarto libro del año pasado del WITE ustedes saben que todos los trabajos aprobados se compilan en un libro el de este año será presentado el año próximo así que bueno nada invitarlos agradecerles y nos vemos a las 16 Dios mediante muchas gracias bueno adiós gracias 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 gracias